Poquito a poquito su amor se metió en un rinconcito de mi corazón No sé cómo fue ni cómo pasó pero estoy loquito, loquito por favor A una fiestecita un amigo me invitó, allí una nenita después me presentó Era tan bonita que mucho me gustó y a primera vista nació este gran amor Poquito a poquito su amor se metió en un rinconcito de mi corazón No sé cómo fue ni cómo pasó pero estoy loquito, loquito por favor Una llamadita a su teléfono después una cita nos vemos a las dos Era un parquecito lindo y romántico me daba un besito yo le daba una flor Poquito a poquito su amor se metió en un rinconcito de mi corazón No sé cómo fue ni cómo pasó pero estoy loquito, loquito por favor Le hice una visita con su padre estable después de unos días con ella me casé Y ahora estoy loquito pero por mantener a tres barriconcitos que comen por diez Loquito por favor 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 Gracias.